En Natividad, aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Cinco, en punto. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte, presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis, con René Silva. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora, la Virgen María de Jerusalén. Este programa es patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, por la Virgen María en todas sus advocaciones. Por cierto, en pocos días vamos a celebrar una advocación muy importante, como todas, la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Para todos quienes somos seguidores de Nuestra Señora de Guadalupe, pues lo vamos a celebrar en grande. Mis advocaciones preferidas, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Consolación de Taríba, Nuestra Señora de Chiquinquirá, o La Chinita, y Nuestra Señora de Jerusalén, la Virgen María de Jerusalén. También este programa lo patrocina San Francisco de Asís, San José, el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel. Por cierto, hoy, como cada programa, me toca hacer referencia a uno de los patrocinantes especiales. Hoy esa referencia la vamos a hacer a San José. San José, ese hombre del cual se guardan muchos misterios, pero que en la palabra de Cristo Jesús y en ese momento más importante, justo cuando Nuestra Madre, la Virgen María, necesitaba de quien la apoyara, quien la acompañara, quien la cuidara, y cuando nace el niño Jesús, ese nacimiento que estamos a poco de celebrar también en pocos días, San José estuvo ahí y hoy les voy a presentar parte, vamos a dejar para un programa en otra oportunidad, un programa completo para hablar de la vida, de la historia de San José. ¿Cuál era la profesión de San José? ¿Qué hice usted amiga? ¿Qué hice usted amigo? ¿Qué hice usted hermana? ¿Hermano? ¿Cuál era la profesión? ¿Cuál era la profesión? Todo el mundo siempre apuntamos a que era carpintero. Yo voy a cambiar la película. San José era todero. ¿Qué es todero? Como muchos que hacemos, o hacen de todo para esa época. Y alguien que me, alguien en quien me baso para decir que San José, además de carpintero, la palabra más perfecta sería todero, en ese programa especial que haga de San José, de quien repito es patrocinante de suelo, Lumen a tu fe, me voy a guiar por las palabras de un gran amigo y hermano sacerdote, del padre José Luis Marín, de los Agustinos Recoletos. Sé que en este momento él debe estar escuchando el programa y con él un día les voy a traer de su voz esa palabra que va a confirmar, o que confirma que San José fue todero. Todero era el que justamente arreglaba una puerta, arreglaba muchas cosas, no que exactamente, que hacía camas, que hacía puertas, porque para ese tiempo, por cierto, en la época del niño Jesús, pues no era como muy que alguien se metiera a la casa de otro. Hay lugares todavía que se cuentan pueblos que dicen que usted puede dormir con las puertas abiertas, porque no hay problema de que nadie se meta, las puertas se colocaron con el transcurrir del tiempo motivado a los amigos de lo ajeno, para no decir otra palabra, pero San José, esa es la palabra perfecta, todero, que hacía de todo, y con eso sacó adelante al niño Jesús, con eso sacó adelante a la Virgen María. La Virgen María necesitaba para ir a comprar al mercado, porque ella también fue al mercado, es que eso es lo que a veces no logramos imaginar, creemos que es que la Virgen, el pesebre que llegó, que el pesebre que ahí se quedó, más nada, y luego cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de expirar, de morir, ella está ahí, y es cuando le dice nuestro Señor Jesucristo a la Virgen, madre, ahí dejo a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y que es lo que muchos a veces dicen, ve, ve, ve que la Virgen tuvo más hijos, tuvo como 50, como 60. Si vamos a eso, en realidad, la palabra verdadera, la Virgen María tiene como 90 millones de hijos, porque somos todos nosotros, es usted, soy yo, es usted que está escuchando, soy todos los que estamos en, y en la palabra de Dios, un programa, tengo pendiente hacer ese programa, los hijos, los hijos de María, los hermanos de Jesús, y es que para ese tiempo, para que lo logremos ubicar un poquito, y ya que usted está en la sintonía, no se me pierda del hilo, ser primo no es como hoy en día, que lo hemos profanado, y la palabra primo la llevamos hasta que la oscuridad le ha hecho su refrán, y nosotros, como los loros, publicitamos lo malo, lo bueno, nada, que la obra santa, que aquello, no, eso no tiene importancia, pero cuando se dice de algo malo, que lleva a la oscuridad, o que es iniciativa de la oscuridad, a eso sí le hacemos full publicidad, y la palabra primo es para ese tiempo, y usted que está escuchando, niña, niño, adolescente, la palabra primo es sagrada, la palabra primo es como ser hermanos, venimos de que somos hijos del hermano, o la hermana de mi mamá, o el hermano, o la hermana de mi papá, y eso no lo logramos captar, a veces lo tomamos en el vulgarismo, es la palabra perfecta, de eso les estaré hablando más adelante, tengo dentro de poco a mi amigo y hermano sacerdote, al padre Gabriel Aldana, de la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, ellos tienen este domingo una actividad muy importante, una vendimia con música, con muchas cosas bonitas, vamos a transmitir ese mensaje para apoyar esta obra, en la cual la iglesia Nuestra Señora de Coromoto, iglesia que aprecio mucho también, están pintándola, la están terminando de acomodar, y pues se necesitan los recursos para lo mismo, también tengo otro, voy a otro contacto, con el padre José Alirio Zambrano, párroco de la iglesia San José, tengo también unos audios importantes, con Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis de San Cristóbal, y tenemos toda esa historia, vamos a referirnos también a esa importancia, justo creo que fue el evangelio de ayer, donde se habla cuando nuestro Señor Jesucristo, va en busca de la oveja perdida, y también les voy a hablar, porque ese tema lo tocamos o lo manejamos como muy light, que nuestro Señor Jesucristo dejó las 99 ovejas, y que es lo que aprendió, que nuestro Señor Jesucristo dejó las 99 ovejas, y se fue a buscar la perdida, pero en realidad no sabemos el concepto, el por qué, el significado, sino simplemente lo manejamos ahí, y hay algo importante que quiero resaltarlo, en el momento que toque, y pues lo vamos a resumir de una manera muy concreta, repitiendo que hoy el programa, en gran parte va dedicado a uno de los patrocinantes importantes de este programa, suelo, ilumina tu fe, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Quienes habla, René Silva, certificado 33.819, locutor para transmitir la palabra de Dios, locutor para irme por todo el mundo, como una vez él mismo nos lo anunció, ir a proclamar su palabra, ir a ayudar a levantar al caído, animar al que necesita el ánimo, y todo eso, hay muchas tareas que a veces nosotros no logramos captarlas, de que fue la tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, a veces creemos que es que lo que hacemos es solamente por hacerlo, por pasar el rato, por hablar, porque nos escucha, las cosas de Dios tienen una parte importante, y sobre todo, cuando usted, antes de proclamar la palabra de Dios, antes de ese trabajo laical, como sacerdote, como religiosa, como laico comprometido, como laico consagrado, pues usted le pide al Espíritu Santo que venga, que le ilumine, y que él sea el que haga el programa, usted simplemente se deja ahí, mueve las manos, como yo lo estoy haciendo en este momento, esto lo digo para quienes más tarde nos van a ver y escuchar a través de YouTube, y qué mejor para comenzar este programa, que también nos va a hablar mucho de lo que estamos viviendo, el Adviento, qué es el Adviento y para qué es el Adviento, vamos a escuchar esta canción hermosa, que es Jesús es mi pastor, nada me faltará, Jesús es mi pastor, nada me faltará, tranquilo hermano, y vamos a animarnos, vamos a cambiarle a la vida, recuerde que la Navidad comienza este 25 de diciembre, estamos en el preámbulo, en la preparación, que justo es Adviento, y lo que siempre he repetido y repetiré, que ese niño Jesús antes que en el pesebre de nuestra empresa, de nuestra casa, debe nacer primero en nuestro corazón, si no nace en nuestro corazón es porque no estamos haciendo las cosas bien, y Cristo no se quiere alojar en un corazón con odios, con rabias, con resentimientos, con pereza, con malos pensamientos, con cosas impuras, haciéndole daño al prójimo, y cuando dejamos a Dios de lado para irnos a creer en los horóscopos, en las hechicerías, en las brujerías, y en toda esa cantidad de cosas que le estamos diciendo simplemente a Dios, que le estamos faltando al primer mandamiento de su ley, de no amar a Dios por sobre todas las cosas, y a ese también importante, en el cual le decimos que no amamos al prójimo como a nosotros mismos, Jesús es mi pastor, nada me faltará, que sea la bendición que nos cobije, en este nacimiento del niño Jesús, y en este año nuevo que está a punto de comenzar, Palabra, oración, y catequesis, Palabra, oración, y catequesis, es para que nos animemos a subirle volumen a la fe, a animarnos en cualquiera de las situaciones que estemos pasando, pues hay que decirle a, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine, que nos cuide, que nos ayude, hoy le estamos dedicando el programa a uno de nuestros patrocinantes, patrocinantes, a uno de los patrocinantes de suelo, lumen a tu fe, que como ya lo he repetido, es el tantísimo sacramento del altar, el sagrado corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel, el Espíritu Santo, y San José, San José, ¿qué importancia tiene en esta Navidad? es que San José no se queda solamente en el día, en marzo, ni en mayo, en el día de San José, ni en el día del, día de lo que se llama día del trabajador, que también se hace homenaje a San José, sino San José en esta oportunidad, cuando estamos a pocos días de ese nacimiento del niño Jesús, es que él fue quien acompañó a María en esta gran misión, acompañarla, imaginémonos por un momento, a la Virgen María, que le tocara sola, solita, ella buscar donde hospedarse, embarazada, ya a punto de dar a luz, que no conseguía, ella, o sea, la historia sería como muy triste, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Colocó a ese hombre puro, casto, San José, para que la acompañara, y justamente ya que toco este tema, no podemos decir que somos seguidores de San José, si usted no ama a los hijos de, a veces me refiero a esas relaciones donde, donde ya hay otra relación anterior, si la mujer no ama a los hijos, de su esposo, de su pareja, si la mujer no ama a los hijos, o si el hombre no ama a los hijos de, de su esposa, de su pareja, pues, nada, tiene que ver con San José, y es que, no, no estamos haciendo la tarea, como, como se puede decir que es, la que se nos ha confiado, San José, no podemos decir, en el caso, muchos que dicen, no, yo soy como San José, carpintero, pero resulta que si usted, le mandan a hacer una silla, ¿cuánto vale esa silla? 100 dólares, pero uy, pero yo vale 50, ah, pues mándela a hacer donde usted quiera, quiere decir que usted, no está haciendo el papel como San José, quiere decir que si usted, como hombre, no vive pendiente de su hogar, cuidando a sus hijos, cuidando a su esposa, que se la pasa en parranda, se la pasa borracho, pues no está haciendo el papel tampoco de San José, porque usted está viviendo, es otro mundo, otra, otra película, que no es la que en realidad, nos lleva a, a la parte importante, de, de San, de San José, así que, eh, si queremos ser de verdad, devotos, de San José, tenemos que hacerlo, tal y cual, eh, él nos lo muestra, un hombre silencioso, recordemos que cuando a él le tocó, la parte, de que se enteró, de que la Virgen María, estaba embarazada, y él sabía, que si, llegaba a decir algo, a la Virgen, la iban a apedrear, y él calladito, se fue, justo cuando el ángel le aparece, y le dice, no, lo que pasa, es que ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a dar a luz, quien se va a llamar, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, imaginémonos la película, en el mundo actual, o sea, el hombre, eh, haciendo quedar mal a la mujer, es que ella quedó embarazada, es que no sé, quién será, es que no sé qué más, no, el que quiere ser, el que dice, o lo que decimos, que somos devotos de San José, pues tenemos que cumplir, hacer la tarea tal y cual, San José, si a usted le tocó, en este momento, hace su relación de pareja, con una mujer, que tiene, ya hijos, de un anterior matrimonio, o otra relación, que eso, a cualquiera le puede pasar, eh, entonces, si usted quiere, a, a, abriga a sus hijos, pero a los hijos de, de ella, o de él, va también con la mujer, los, los saca de lado, quiere decir que usted no está haciendo el papel de verdad de San José, y quiere decir que usted en ningún momento, no es ningún devoto, ni ninguna devota, en realidad de San José, así de sencillo, entonces, hay que, cambiarle, y decir, tengo por cierto una historia, para escuchar un audio, de una señora, la voy a grabar, lo voy a traer, de mi luna, una señora, que, ella, eh, su esposo tenía otra relación, tuvo una relación antes, después, pues bueno, eh, ella fue, la, 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 la segunda esposa, y, me llamaba la atención, la señora se llama Olga, la, sé que cuando hable, le voy a, ella, no le importa, ella, ella sabe cuál es la historia, y el día que yo le pregunté, a la señora Olga, pero porque usted, ella era la mejor amiga, de la primera esposa, de quien es su esposo, pero de eso vemos, una, una en un millón, ni siquiera en mil, una en un millón, cuando estaba enferma, la señora, no, no, este domingo no puedo, porque es que me voy a visitar, a la señora, Juana, porque está enferma, y vi que ella le enseñó, a sus hijos, a amar, a los hijos, del primer matrimonio del señor, y los del, ella le enseñó, a amar, a los hijos de aquí, hoy en día, son los mejores hermanos, entonces voy a que, a veces, eh, usted nombra, en un caso, eh, llega y le dice, ah, para que su esposo tal, a ese señor ni me lo nombre, esa señora aquí en esta casa, no se puede nombrar, o igualito que se le nombre al hombre, la mujer, esta señora, esa señora aquí ni me la nombre, hágame el favor, y aquí ella no tiene, y nos decimos llamar, hijos de Cristo, nos decimos llamar, hijos de Dios, y resulta que, estamos más perdidos que Júpiter, tengo, eh, un audio de, mi amigo y hermano sacerdote, el padre Gabriel Aldana, él es vicario de la iglesia, nuestra señora de Coromoto, y, qué mejor, para que, en sus propias palabras, nos invite, para esta actividad, que, se va a realizar, este domingo, justo allá, en nuestra señora de Coromoto, en Barrio Obrero. Desde la parroquia, nuestra señora de Coromoto, les invitamos, a el bazar navideño, el próximo 11 de diciembre, en la cual, podrán gustar, sus diversos platos, típicos, desayuno, almuerzo, bebidas, tradicionales, tendremos también, un sorteo, de más de 30 premios, en lo cual, usted podrá participar, y ayudarnos así, con lo que es, la restauración, externa, de la iglesia, nuestra señora de Coromoto, en Barrio Obrero. A todos, muchísimas gracias, por su colaboración, están todos, cordialmente invitados, y que Dios les bendiga, y les acompañe siempre, desde la parroquia, nuestra señora de Coromoto, en San Cristóbal. Muchas gracias, al padre Gabriel Aldana, de la iglesia, nuestra señora de Coromoto, él nos está invitando, para este bazar, y quiero que todos, y todos ustedes, los que podamos asistir, este domingo, colaborarles, con toda esta cantidad, de actividades, de comidas, de inflables, de payasitas, actividad completa, para la familia, y todo lo que se recoja, en ese bazar, se va a utilizar, para terminar, de arreglar la iglesia, justamente me consta, estoy viendo, en este momento, ahí hay unos andamios, están pintando, por la parte de afuera, en la época, de párroco ahí, de mi amigo hermano, el padre José Lucio León Duque, él pintó por dentro, esa iglesia hermosa, bueno, ahora, allá, en este momento, se está, acondicionando, arreglando, también, por la parte, de afuera, así que colaboremos, este, colaboremos, este domingo, con este, gran, bazar, que, se va a realizar, allí, en, la, iglesia, nuestra señora, de, Coromoto, llegó el momento, para que escuchemos, un nuevo tema, que lleva, por título, Jesucristo, Jesucristo, yo, estoy aquí, y lo disfrutamos, en Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, y súbele volumen a tu fe, La fe mueve montañas, súbele volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración y catequesis, la oración y catequesis, para que, nos animemos, justo a eso, subirle, volumen a la fe, hoy traigo, también, mucho material, de, de catequesis, de, a veces, en la, pronunciación, del gloria, en la pronunciación, cuando el Dios te salve, muchas cosas, que a veces, no, caemos en cuenta, o no nos hemos preparado, para eso, y a veces, uno escucha, eh, eh, hermanos, o hermanas, que, que, pues, la pronunciación exacta, de, de, de cada una, de, por ejemplo, por ejemplo, para que me entiendan, comúnmente, la gente dice, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y no, es, gloria, al Padre, y, al Hijo, y, al Espíritu Santo, como era, en el principio, y, comúnmente, la gente dice, como era, en un principio, espero que los que, más tarde, nos van a acompañar, en el Santo Rosario, eh, justo, estén copiando, para que ahora, lo hagamos perfecto, no hay que tampoco, caer en melodramas, no, a veces, también, usted se equivocó, en una, y todo el mundo, le da látigo, y le cae encima, hay que saber, también, a veces, justo es esto, catequesis, como enseño, como le, a mis hermanos, porque uno no puede, en un momento, por ejemplo, hay gente que dice, leyendo la palabra, cuando Jesús se dirigía a Antioquia, Jesús se dirigía a Antioquia, entonces uno dice, uy, yo no sabía que nuestro Señor Jesucristo, estuvo aquí cerca, en Colombia, en Medellín, sí, entonces, Antioquía, entonces, por ahí voy, para que entiendan, y pues también, la idea es, catequesis, cómo aprendemos, cómo aprendemos, de las cosas de Dios, tengo un, antes de, de ir con este audio, de Monseñor, Mario El Valle Moronta, Rodríguez, obispo de la diócesis, hoy quiero aprovechar, de decirlo, yo siempre me he considerado, Monseñor Mendista, de Monseñor Méndez, que fue mi formador espiritual, junto al siervo Don Lucio, pero también, me quiero declarar, hoy, morontista, ¿por qué morontista? y ¿por qué Monseñor Mendista? yo siempre fui, defensor de ese trabajo, como sacerdote, que hizo Monseñor, Raúl Méndez Moncada, y hoy en día, él está allá en el cielo, y, fui su amigo, y él me enseñó, y confió en mí, y, me mostró ser mi amigo, situaciones, para resumirlas rápido, como que a veces, yo iba a buscarlo, justo para traerlo, para la Eucaristía, de Radio Natividad, cuando me decía, decía alguien por ahí, ay, tiene tiempo que no viene, Monseñor Méndez, y de una vez, apuntaban a René, a René Silva, ah, dígale a René, yo era el que me encargaba, de traer a Monseñor, entonces yo iba, por ejemplo, hoy es miércoles, mañana, Monseñor, que si puede este sábado, presidir la Eucaristía, allá en la Casa de Oración, y él siempre estaba, él nunca decía que no, a nada, a nada, nunca hubo un no, de nada, y él decía, bueno, bueno, pero me busca, pero me busca, me busca, y, ya claro, Monseñor, yo vengo, lo busco, y después lo oigo, lo traemos, y resulta que no estaba, en determinadas, era raro, ¿no? Monseñor Méndez almorzaba, a las 12 y 5 minutos, en punto, pero uno llegó, usted le decía, para ese tiempo estaba, la señora Blanca, antes que la señora Marta, este, no, Blanquita, o, venía a buscar a, a, a Monseñor, no, él no está, lo invitaron por allá, por una Eucaristía, o, está en un pueblito, o algo, bueno, yo decía, bueno, yo vengo luego a buscar a Monseñor, y la señora me decía, este, pero, no, no, almuerce, no, 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 yo, no, no, yo almuerzo en otro lado, me dijo, no, porque ahora Monseñor viene, y me pregunta, quién lo busque, lo, lo vino a buscar, y, cuando yo le diga que fue usted, entonces me va a preguntar que si usted almorzó, y cuando yo le diga que no, Monseñor Méndez se va a molestar conmigo, o sea, con ella, entonces, en realidad a mí cuenta que era una amistad bonita, y, y por eso, un buen amigo, y por eso si muchos a veces dirán, pero, uy, este tanto con Monseñor, bueno, estoy mostrando las cosas buenas, porque a veces, eh, eh, y yo quiero decirle a todas y todos ustedes que están en la sintonía, que hay muchos sacerdotes, buenos, hermanos puros que hacen un trabajo excelente, padre Leonidas, mi amigo hermano allá en Cordero, el padre José Lirio en San José, eh, el padre Pedro Fortul, quien le pido a Dios que pronto tenga su parroquia, me comprometí con el padre Pedro Fortul, que cuando él tenga su parroquia, yo voy a ir a ayudarle a hacer la Hora Santa, voy a estar con él en la Hora Santa, asistiéndole, ayudándole, el padre, mi amigo hermano, el padre José Lucio León, Duque, a quien admiro también por su sacerdocio, o sea, no es que porque, sino no es que, toda la etapa bonita que he compartido con muchos amigos sacerdotes, y eso es lo que, igualito, me hizo enamorar, entre comillas, hay muchas historias, que un día voy a hacer un programa, las historias de Monseñor, y usted, luego que termine el programa, se ha quedado con la boca abierta, o sea, hay que decir también lo buena, las cosas buenas que hacen nuestros sacerdotes, que a veces solamente cuando de mil, uno se resbala, pum, la gente, esa iglesia, esa iglesia, ahí vámonos, salgámonos corriendo, no volvamos para esa iglesia, pero cuando un sacerdote ha hecho tantas cosas buenas, cuando un sacerdote le deja su almuerzo, y lo buscan, que para ir a colocar los santos óleos, que para una confesión, hay sin nadie, hay sin nadie, no, eso es, y cuando sí, cuando uno, cuando alguien se equivoca, todo mundo, pero entonces, lo que quiero yo llegar, es que, nuestra iglesia tiene muchas cosas, hermosas, bonitas, que, que hay errores, como en todas partes, y resumo esta parte, usted el día que piense irse, de la iglesia católica, yo lo voy a recomendar, para dónde, busque la iglesia de los marcianos, de Júpiter, de Venus, de Plutón, de los planetas nuevos, que han aparecido, pero si usted se va a ir para otra religión, donde hay hombre, mujer igual que nosotros, donde el hombre, donde siempre hay envidia, odios, rabia, rencores, cosas, pues, como que no tiene sentido, yo nunca dejaría mi iglesia, de repente me apartaría, o, pero yo nunca, por mi mente ha pasado, que irme para otra iglesia, donde hay igualito, hombres de carne y hueso, igual que yo, pues, no tiene sentido, entonces, espero que haya entendido la película, y aprovechemos que, tenemos este audio, ay, lo decía hace rato, que, que hay que destacar el trabajo, que ha hecho Monseñor Mario del Valle, Moronta Rodríguez, por nuestra diócesis, preparar al laico, los diplomados de teología, la universidad católica, completa disposición, para los laicos, ay, el que no aprovechó, no aprovechó, que la escuela de laicos, que lo otro de laicos, el apoyo al laico, tan increíble, y creo que uno de esos laicos, que lleva la bandera, creo no, es así, el siervo don Lucio, el siervo don Lucio, era quien dirigía la obra santa, en época de Monseñor Raúl Mendes Moncada, y en la iglesia, San Juan Bautista de la Ermita, y como así, hay muchos laicos, como el hermano Ali, en la mañana, el hermano Ali, es una persona, y a la señora Isidro, o sea, hay muchos laicos, nuestra iglesia, tiene muchas cosas bonitas, es que solo, vivimos buscándole, los lunares, los errores, que se equivocó, que dijo, que mire, que no te quema, que pa' aquí, que pa' allá, pero, no decimos, tenemos una iglesia bella, hermosa, y lo cierro con la parte, de que usted se va para otra iglesia, ya lo había dicho, pero por si nunca lo había escuchado, usted se va para otra iglesia, y lo primero que le entregan, es un sobrecito, ¿cuánto gana usted, el hermano? ¿cuánto gana? bueno, entregue el sobrecito, y mientras usted mejor entregue el sobrecito, mientras más gordito, pues a usted, es el hermano preferido, por favor, me sientan al hermano, este hermano, me lo colocan aquí, en la primera banca, aquí cerquita, este hermano, tiene que estar más cerca a Dios, porque ese es el que, y resulta que, nosotros vamos a ser sinceros, y de repente puede parecer un poquito, como parodia o algo, pero en nuestra iglesia, cuando usted ve que van a pedir, la colecta, justo en el momento, que ya se acerca, la cesta de la colecta, es que a la gente le provoca, por ponerse a orar, Dios mío, Padre Santo, para que pase la colecta, y pues no lo interrumpan a uno, o de repente la mamá, mi hijo, mamá, mamá, ahí viene el señor, que pide la colecta, entonces, mi mamá está orando, no le interrumpa, porque está orando, o sea, es una iglesia, que no nos pide nada, el que quiere dar, da, y el que no, no da, y si usted no da, no es que lo estén señalando, mirando, y si algún día le dicen, ay mire, que no, pues, usted no le preste atención, a lo que digan los demás, entonces lo que quiero es, tenemos una iglesia bella, hermosa, grande, que, hay defectos, hay errores, sí, pero, de mil, tres errores, cuatro errores, pero tenemos, 996 virtudes, y algún día, atrévase a decirlo, a gritarlo a los cuatro vientos, tenemos una iglesia, grande, hermosa, que hay que apoyar, y que, por nada, el mundo, piense, en irse, o a veces lo otro es, esperamos a tener ya, 80 años, y cuando ya vemos, que no hay para donde ir, porque ya la discoteca, no nos dejan entrar con 80 años, a, vendimias, a todas esas pocas cosas, quedamos ahí ya como, como aburridos, entonces, ¿qué hago? No, pues ir a servirle a Dios, no, comienza a servirle a Dios desde hoy, o sea, no le deje el bagazo, ya a Dios, ya cuando, ya, pero, esto sin, sin, sin querer caer en el concepto de tal, igualito, si usted quiere, hoy salir corriendo a servirle a Dios, hágalo, pero si está, en su juventud, dedíquele tiempo a Dios, trabaje para Dios, sea servidor, ¿qué le van a dar palo? bueno, preocúpese el día que nadie le dé palo en su iglesia, el día que nadie le dé palo no hay árbol bueno que no le tiren piedra si usted en su iglesia, usted dice yo tengo 20 años, 30, 40, 50 80 años en mi iglesia y todo ha sido tan perfecto, preocúpese porque quiere decir que usted es un árbol que ni da sombra, ni produce frutos ni nada, pero si usted dice a mí me ha tocado, yo un día quisiera hacer un libro, como seguir a Cristo Jesús y no morir en el intento uy un libro, ya lo tengo y patentado ya está grabado en Youtube así que nadie lo puede hacer, vamos a escuchar este audio de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez a quien también tenemos que apoyarle y admirarle por ese trabajo bueno bonito, hermoso que ha hecho por nuestra diócesis de San Cristóbal y que mejor que él nos hable en esta parte importante sobre el Adviento, esto que estamos celebrando en este momento y que a veces ustedes ni siquiera sabemos que que estamos celebrando así que vamos a escuchar el primer audio y se nos presenta de la siguiente manera la palabra Adviento significa lo que viene o quien viene y por eso la palabra Adviento es la que utiliza la iglesia para la preparación a la Navidad porque además de la palabra de Dios y los gestos litúrgicos se nos quiere recordar aquella época en que Jesús era esperado como el Mesías anhelado pero también la salvación que él iba a traer cuando nosotros celebramos en estos días el Adviento para prepararnos a la Navidad sencillamente con recuerdos de la escritura con alusiones a personas y a símbolos estamos también adelantándonos a lo que vendrá después al final de nuestra vida al final de la historia Cristo Rey Cristo Salvador que nace en Belén y por eso este tiempo de Adviento nos permite prepararnos a la Navidad recordando que el Señor también vendrá al final de los tiempos para ello humildad, sencillez y fe y sobre todo mucha esperanza que Dios nos bendiga en este Adviento muchas gracias a Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez obispo de la diócesis de San Cristóbal por esta enseñanza y más tarde vamos a colocar otro audio referente al Adviento que tenemos que prepararnos saber el significado, el del por qué y para qué porque luego llega alguien y nos dice no es que eso son cosas del hombre eso no sé qué más y nosotros como somos no nos hemos preparado pues ni sabemos y justo el Adviento es algo que tiene que mostrarnos es cómo cambio qué cambio qué cambio le hago a mi vida y yo me atrevo en este momento a pedirle a cada uno de ustedes amigas, amigos oyentes que al concluir el programa o luego del rosario o luego de la misa o luego del programa Camino a Belén pues nos llamemos a alguien con quien tenemos alguna diferencia llamemos a alguien a quien tenemos que pedirle perdón llamemos a alguien con quien de repente no, no, la hemos llevado como muy bien a veces también están los malos entendidos tenía un programa hoy para eso pero creo que se me va a quedar pequeño la hora para todo lo que traía para hoy traía unas cosas bueno, dejo que el Espíritu Santo sea el que guíe el programa el es el que toma las riendas del programa y espero que hasta el momento lo que hemos compartido le haya servido de mucho aprovecho también este momento antes de ir al tema que viene para desearle pronta recuperación a Sara Varela Sara Varela es quien está también aquí en la parte técnica de su volumen a tu fe le deseamos pronta recuperación que el sagrado corazón de Jesús el santísimo sacramento del altar y todos los patrocinantes de este programa actúen en este momento para que para que ella sea sea sanada así que a recuperarse pronto Sara y que pueda estar lo más pronto por acá vamos a despedirnos vamos a despedirnos vamos a continuar con este tema que nos tiene que motivar a que todos vamos a pasar una feliz navidad un próspero año y felicidad son los deseos de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y de Súbele Volumen a tu fe Súbele Volumen a tu fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Estamos en Radio Natividad la emisora católica del Táchira el programa de verdad le estaba mostrando aquí a mi compañero de trabajo que siempre antes de iniciar el programa lo digo y lo repito siempre pues voy y le pido la inspiración al santísimo sacramento del altar al sagrado corazón de Jesús le pido a nuestra la Virgen María de Jerusalén que me iluminen que me orienten que me guíen no es un programa para mí yo no quiero que este sea un programa para mí ni nada por el estilo yo desde la edad de 13 años trabajo en la radio y pues ya tengo un tiempo suficiente en esto de la radio y lo que más me alegra hoy es tanto aquí como en Radio Natividad como en otra emisora pues poder transmitir la palabra de Dios hoy parte también de lo que estoy colocando aquí ya lo había compartido también en otra emisora en una emisora de las que se llaman comerciales pero qué bueno también que la radio comercial sea se abre a a la palabra de Dios a que lo más importante es Dios y yo recordaba por cierto a este esta gente de radio en una ocasión yo trabajaba en otra emisora pero yo me buscaban para que les organizara a ellos la cena de navidad y yo en mi programa en lo que yo presentaba en mi proyecto bueno ok todo pero a las a las 10 u 11 Eucaristía y la hacíamos en un lugar que se llama allá yendo hacia Capacho para no decir el nombre del lugar un lugar bien bien que era de compartir y un día vinieron los dueños de todas esas emisoras y me alegró cuando escuché la palabra mágica había comida de sobra de todo de todo había de sobra pero lo que me alegró de los dueños de esa radio fue que dijeron ¿sabes qué fue lo que más me gustó de todo? yo de seguro que ahorita va a decir que era lo que uno pensaba así que uy que el pernil que mucho cochino es un cochino completo como para 50 personas imagínese eso es mucho lo que más me gustó fue la Eucaristía y por cierto esa Eucaristía la celebró mi amigo y hermano sacerdote el padre Joan Pacheco y a quien quiero felicitarlo porque estos días vimos una foto con el Papa Francisco y recuerdo anécdotas también para aprovecharlas de decirle hoy ya que menciono al padre Joan Pacheco yo me acuerdo que cuando él presidía las Eucaristías aquí en ese caso le tocaba los primeros viernes y él llegaba y yo siempre lo primero que salía ahí cuidando a mi patrocinante al Santísimo le decía me llegaba Padre vamos a para exponer el Santísimo y para hacer la Hora Santa y la respuesta del padre Joan Pacheco era lo que usted diga a lo que usted diga no a lo que usted diga diga que que es lo que hay que hacer diga porque hoy el padre Joan Pacheco está allá en Roma porque está allá muy cerca al Papa Francisco porque ese es el regalo que le da Dios a los que se portan bien esto lo llevo para el sacerdocio para los que son sacerdotes para las religiosas para el laico comprometido para el laico consagrado para los que seguimos a Cristo Jesús que nos pasen mil y unas cosas que a veces nos pueden querer achantar pero usted sigue su camino y entreguele cuentas a Dios no le entregue cuentas al hombre entreguele cuentas a Dios y Dios es el único que sabe si usted hace las cosas bien o las hace mal si usted tiene buena intención o mala intención entonces hoy cuando hace pocos días veo esa fotografía del padre Joan Pacheco otro buen sacerdote de la diócesis de San Cristóbal digo pues ahí está el regalo de él porque él se y no olvido esa y siempre por cierto le decía padre espero que cuando usted lo nombre obispo nunca se olvide de mí y el padre y Joan no le faltaban dos segundos para responderle a uno con una broma lo primero que decía sí cuando llegan allá al palacio episcopal este monseñor que lo busca René Silva él decía René Silva René Silva me suena me suena me suena pero decía de manera jocosa entonces pero de padre Joan Pacheco sé que el santísimo y el sagrado el santísimo sacramento del altar y el sagrado corazón de Jesús pues le tienen ahí como uno de sus consentidos como uno de sus favoritos y sé que aún él tiene muchas cosas hermosas por dar tengo el audio del padre del padre Gabriel Aldana esto es un audio de catequesis y quiero compartirlo con todas y todos ustedes desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto les invitamos a el bazar navideño el próximo 11 de diciembre en la cual podrán gustar sus diversos platos típicos desayuno almuerzo bebidas tradicionales tendremos también un sorteo de más de 30 premios en lo cual usted podrá participar y ayudarnos así con lo que es la restauración externa de la iglesia Nuestra Señora de Coromoto en Barrio Ibrero a todos muchísimas gracias por su colaboración están todos cordialmente invitados y que Dios les bendiga y les acompañe siempre desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto en San Cristóbal gracias al padre Gabriel Aldana este es el audio donde él nos vuelve a recordar que este domingo está el bazar el bazar navideño al cual todos debemos asistir pero yo le preguntaba al padre Gabriel Aldana de que le preguntaba al padre Gabriel Aldana que nos diera algo de catequesis sobre el adviento y también del por qué no debemos celebrar por qué no debemos celebrar eso que mal llamamos el espíritu de la navidad entonces quiero que nos haga referencia a esa nota tan importante padre Aldana para todos ustedes quienes nos siguen a través de este programa les habla el padre Gabriel Aldana desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto en Barrio Ebrero nos preparamos para celebrar este tiempo de navidad que inicia el 25 con el nacimiento del niño Jesús celebraremos la misa en la noche en la cual daremos esa bienvenida nuevamente a Cristo que quieren hacer nuevamente en nuestro corazón ese es el motivo por la cual compartimos esta alegría por la cual compartimos este encuentro con Jesús pero luego hay que evitar con evitar ciertas tentaciones que podemos vivir durante este tiempo uno de ellos es la tentación a vivir por ejemplo este tiempo con el espíritu comercial podríamos llamarle así que es prepararnos a este encuentro de navidad simplemente de una perspectiva económica de gastar de ver si entramos en esta lógica pues no tendremos ese encuentro personal con Jesús otro aspecto que se puede caer en la tentación por ejemplo es lo que así se llama el espíritu de la navidad que muchos celebran el 21 de diciembre primero pues no es cristiano pensar un espíritu de la navidad fuera del encuentro con Jesús porque el 21 de diciembre que es lo que se celebra pues bueno muchas personas sobre todo en parte de Europa ya el 21 de diciembre celebran la entrada del invierno dejan así el otoño y pasan al invierno que son los periodos más fuertes de de frío por entrar ya al invierno por lo tanto no 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 tiene que ver esto con una fuerza sobrenatural externa que nos visita ese día no esto tenemos que tener muy cuidado para purificar nosotros como cristianos celebramos verdaderamente esa Cristo es la gracia del Espíritu Santo presente en nuestra vida que nos hace recordar y vivir los misterios de de la vida de nuestro Señor especialmente esos misterios de gozo de alegría que es el encuentro con Jesús del Señor que viene a encontrarnos el Dios con nosotros el Emmanuel Dios con nosotros por eso este tiempo es un tiempo de gracia de encontrarnos con Jesús prepararnos en las diversas celebraciones que tenemos en la oración en prepararnos en la celebración de las misas de Aguinaldo en la novena del niño Jesús en contemplar la pequeñez de un niño que viene a endulzar nuestra vida encontrarnos con nosotros por eso la invitación a perseverar en este encuentro con el Señor que es el Manuel que viene con nosotros Dios con nosotros Dios le bendiga hasta todos muchísimos saludos desde la parroquia Nuestra Señora de Coromoto en San Cristóbal les habló el Padre Gabriel Aldana muchas gracias Padre por ese mensaje y también por la invitación para el Bazar Navideño este domingo allá en la iglesia de Nuestra Señora de Coromoto ya prácticamente estamos llegando al final del programa por el día de hoy traíamos cantidad de puntos bueno se pasó la hora y todo pues como lo quiera Dios todo como nos lo inspire el Santísimo Sacramento del altar así que animarnos y esperamos que cada uno de estas palabras de los audios que escuchamos de Monseñor Moronta del Padre Gabriel Dana pues nos sirvan para ser cada día mejor para convertirnos en verdaderos hijos de Cristo Jesús para anclarnos en una iglesia católica hermosa que tiene muchas cosas hermosas hermosas y que tenemos que seguir transitando en ella todo para seguir a Cristo Jesús bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar del Sagrado Corazón de Jesús de la Virgen María en todas sus advocaciones también de San Miguel Arcángel de San Francisco así del Espíritu Santo y de San José de quien quedamos pendiente de seguir hablando de él hoy quería dedicarle gran parte del programa pero bueno se nos pasó la hora muy rápido y hay que dejarlo para otra oportunidad por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor como siempre lo digo para proclamar y para servir a Cristo Jesús al Rey de Reyes al Señor de Señores en el Santísimo Sacramento del altar y en el Sagrado Corazón de Jesús recordando a quienes fueron mis formadores espirituales a Monseñor Raúl Mendes Moncada y al siervo Don Lucio ya viene la meditación del Santo Rosario ya viene también la Eucaristía y viene después camino a Belén bendiciones para todos a cuidarnos y que Dios nos dé una Navidad hermosa llena de bendiciones y un bendecido año 2023 que creyó en los de